Hola gente linda ¿Cómo están? Hoy les quiero enseñar un tratamiento para hidratar su cabello que es muy fácil muy accesible y delicioso para el cabello y el cuero cabelludo ¿Qué te parece si antes de comenzar te suscribes le das click a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos y lleves tu cabello a su estado más bonito y saludable Ahora si mi gente linda solamente vas a necesitar un coco asegúrate que sea natural los de bote nos sirve un bowl y muy fácil vamos a poner el agua del coco en el bowl y vas a meter tu cabello limpio y húmedo adentro del bowl y así a un ladito para que se absorba muy bien y así a un ladito y aquí al otro lado Vamos a poner un poquito de cuero cabelludo Para calmar la caspa Y estimular el crecimiento Un poquito de cuero cabelludo Un poquito de cuero cabelludo Vamos a poner este gorrito térmico Para aprovechar mejor el agua de coco Vamos a poner un poquito de cuero cabelludo Y dejamos actuar por 20 minutos Ya pasaron 20 minutos Se siente suavecito Voy a enjuagar, voy a enjuagar, estilizar Y ya regreso Ya tenemos una receta más Vieron que fácil, rápido y sencillo está Espero que a ustedes también les funcione Muchas gracias por acompañarme en este video Ya me voy porque ya llegaron mis hijos No sé si los escucharon Te voy a dejar aquí mi TikTok Para que no te pierdas ninguno de los mini tutoriales Te dejo mi Instagram Para que estemos así muy cerquita Como nos gusta Te dejo muchos, pero muchos besos Nos vemos en el próximo video Bye Bye Chau Chau